Así que no, no, no busco el dinero de los demás. La rusa más polémica del momento vuelve a ser tendencia luego de dar unas declaraciones para la prensa. Se trata de nada más y nada menos que de Irina Baeva, actual protagonista de la obra Aventurera y ex del actor Gabriel Soto. Luego de una de las presentaciones dirigidas por el productor Juan Osorio, Baeva aclaró que no denunciará a su ego para recibir una pensión alimenticia por los cinco años de concubinato que pasó con él. Ya que luego de que muchos la tacharon de interesada, decidió callarlos diciendo que el dinero del protagonista de la telenovela, Vino el amor, no le interesa en lo absoluto, pues ella siempre ha cubierto sus gastos por sí sola. Yo siempre me he mantenido a mí misma y siempre así será. Bueno, sí que dejó en claro que sus gustitos se los financia ella misma. Entonces, en su última relación, Soto no pagó ni un regalito para ella. ¿Será que el actor es tacaño? Algo que mencionó la rubia y que retumbó en los oídos de los televidentes, fue su etapa tras finalizar sus estudios en el Centro de Educación Artística. Desde que yo me gradué del CEA y empecé a trabajar, siempre he sido una mujer financieramente, económicamente independiente. Pero para llegar al CEA hubo alguien quien estuvo ahí para apoyarla en sus inicios. Nos referimos a Alfredo Abundi, el primer novio mexicano de la guapa rusa de 31 años. Ambos se conocieron en el 2010 cuando Baeva llegó a México para estudiar actuación. La muchacha se hospedó en uno de los cuartos que en aquel tiempo Abundis rentaba. Fue así como nació el amor. Por muchos años, el ingeniero la apoyó emocionalmente y también económicamente, pues él pagó los viajes que ambos hicieron en varias partes de México. Y aunque dice que Irina también se pagaba sus propias cosas, Alfredo pagó algunas de ellas, como por ejemplo, las clases de actuación de Baeva. Por lo que Irinita no fue del todo independiente. Sin el apoyo de su primer noviazgo, no estaría donde está ahora. Y luego le dice, ¿verdad que tú le pagabas las clases de actuación? Y él dijo, no, algunas clases pues sí. Vaya que la rubia olvida rápidamente a su sexo. Sobre todo a aquellos quienes la vieron crecer artísticamente. Pero a quien sí superó de verdad esta vez es a Gabriel. Hasta le deseó lo mejor en su nueva etapa con Cecilia Galeano. Pues se rumorea que la actriz argentina está en saliditas con el actor de 49 años. Tal parece que las terapias sí son de mucha ayuda para la protagonista de la telenovela Amor Dividido. Pues luego de las promesas de amor y un falso matrimonio, quien no necesitaría a Tera. Además, a la pobre le terminaron y ella ni sabía. Sus ilusiones de casarse y formar una familia se rompieron en un 2x3. Aunque no niegue que Soto impactó en su vida emocional. Afirma haber estado en tratamiento desde ya hace un tiempo. Inclusive antes de la polémica ruptura. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Irina sea una interesada? ¿Será que ella sí se mantiene sola? Hazlo saber en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Crees que Irina ya superó a Gabriel? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Hasta un próximo videíto.